¡Ey! Como siempre, lucra la conga y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo el tiempo que perdí, el que con todo amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Se vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Gracias, perdón